Hola, soy Cristian Naranjo, tengo 28 años y soy podador. Quiero presentarles en este video como innovamos y aplicamos la tecnología en las plantaciones de cacao, café y frutales. Esta es la tijera podadora electrónica Felco 820 y sirve para facilitar las labores de poda. La poda es esencial para renovar los tejidos de la planta y estimular la floración de frutos en ella. Esta tijera realiza cortes limpios y sin mayores fuerzos. Como ves, en el campo también aplicamos la tecnología. Anímate tú también a hacer un agrotube. El gobierno de todos